Se llama Evangelio de la Misericordia un ciclo de episodios y enseñanzas sobre María de Magdala, escritos consecutivamente desde el 12 al 14 de agosto de 1944 pero colocados en varios lugares de la obra según las instrucciones escritas de María Valtorta. El primer episodio, que empieza aquí, se introduce en el presente capítulo 174. Otros dos episodios formarán respectivamente los capítulos 183 y 233. Como comentario de los tres episodios, sigue un dictato, que formará el capítulo 234. El último episodio, con un breve comentario final, irá a formar el capítulo 377. 12 de agosto de 1944. Dice Jesús. Mira y escribe. Es Evangelio de la Misericordia para todos, pero especialmente para las mujeres que se identifiquen en la pecadora, a las cuales invito a que la sigan en la redención. Jesús está en pie, subido a una voluminosa piedra. Está hablando. A una gran muchedumbre. El paisaje es alpestre. Una colina solitaria. Entre dos valles. La cima de la colina tiene forma de yugo, o, aún más exactamente, forma de joroba de camello. De forma que a pocos metros de la cumbre tiene un anfiteatro natural donde la voz retumba neta como en una sala de conciertos muy bien construida. La colina está toda florida. Debe ser el final de la primavera. Los cereales de las llanuras tienden ya a adorarse y a madurar para la siega. Al norte, un alto monte resplandece con su nevero expuesto al sol. Inmediatamente más abajo, al este, el mar de Galilea parece un espejo reducido a innumerables fragmentos, cada uno de ellos, un zafiro encendido por el sol. Deslumbra con su cabrilleo azul y oro, y no se refleja en su superficie sino alguna que otra esponjosa nube que surca el purísimo cielo o la furtiva sombra de alguna barca de vela. Al otro lado del lago de Genesaret, un alejarse de llanuras que, debido a una leve niebla al ras del suelo, quizás evaporación de rocío, pues deben ser todavía las primeras horas de la mañana, dado que la hierba montana tiene todavía algún diamante de rocío disperso. Entre sus tallitos, parecen continuar el lago, aunque con tonalidades casi de opalobeteado de verde. Más lejos todavía, una cadena montañosa. De perfil muy caprichoso, que hace pensar en un diseño de nubes. En el cielo sereno. La gente está sentada, quien en la hierba, quien en gruesas piedras. Otros están de pie. El colegio apostólico no está completo. Veo a Pedro y a Andrés, a Juan y a Santiago, y oigo llamar a otros dos, Natanael y Felipe. Luego hay otro, que está y no está en el grupo. Quizás. Es el último llegado. Le llaman Simón. Los otros no están, a menos. Que sea que no los veo entre la masa de gente. El discurso ha empezado ya hace un rato. Me doy cuenta de que, es el discurso de la montaña. Pero las bienaventuranzas han sido ya, predicadas. Es más, creo que el discurso está entrando en sus últimas, fases, porque Jesús dice. Haced esto y recibiréis una gran recompensa, porque el Padre que está en los cielos es misericordioso. Con los buenos y sabe dar el céntuplo por uno. Por lo cual os digo. Un fuerte movimiento entre la muchedumbre, que se agolpa hacia el sendero que sube al rellano. Las cabezas de los que están más cercanos a Jesús se vuelven. La atención se orienta hacia otro objeto. Jesús suspende su discurso y vuelve su mirada hacia donde los demás. Está serio. Su aspecto es hermoso, con su indumento azul oscuro, los brazos recogidos sobre el pecho, y el sol rozándole la cabeza con el primer rayo que sobrepasa la cresta oriental del monte. Haceos a un lado, plebeyos. Grita una voz y la cunda de hombre. Haceos a un lado, ¿qué pasa esta belleza? Y se presentan cuatro petimetres todo acicalados de los cuales uno es ciertamente romano porque viste toda romana llevando como en triunfo, sobre sus manos cruzadas a manera de asiento, a María de Magdala, gran pecadora todavía. Ella ríe con su bellísima boca, echando hacia atrás la cabeza de cabellera de oro, toda rizos y trenzas sujetos con horquillas preciosas y con una lámina de oro aljozarrada con perlas que le ciñe la parte alta de la frente, diadema bajo la cual cuelgan sutiles rizos que velan los espléndidos ojos a los que un estudiado artificio hace aún más grandes y seductores de lo que ya de por sí son. La diadema queda celada detrás de las orejas, bajo la masa de trenzas que pesa sobre el cuello candidísimo y totalmente descubierto. Es más, lo descubierto es mucho más que el cuello. La espalda está descubierta hasta los homóplatos y el pecho mucho más. El vestido está sujeto a los hombros por dos cadénitas de oro. No tiene mangas. Todo está cubierto por decirlo de alguna forma por un velo cuyo único objetivo es el de proteger la piel para evitar que el sol la dueste demasiado. El vestido es muy ligero, de forma que la mujer, echándose como hace, zalamera, sobre uno u otro de sus adoradores, es como si se echara sobre ellos desnuda. Tengo la impresión de que el romano es el preferido porque es al que preferentemente dirige risitas y miradas y es quien más fácilmente recibe su cabeza sobre el hombro. Y así estará contenta la diosa dice el romano. Roma ha hecho de cabalgadura a la nueva Venus, y ahí está el Apolo que has querido ver. Sedúcele, pues, pero déjanos a nosotros también algunas migajas de tus halagos. María ríe y con ágil y procaz movimiento salta al suelo, descubriendo los pequeños pies, calzados con sandalias blancas con hebillas de oro, y un buen trozo de pierna. Luego el vestido cubre todo. Es amplísimo, de lana ligera como un velo, y blanquísima, sujeto a la cintura, muy abajo, a la altura de las caderas, por un cinturón cuajado de bullones sueltos de oro. La mujer está ahí, como una flor de carne impura que por un sortilegio hubiera florecido en la verde llanura poblada de moguetes y narcisos silvestres. Está más hermosa que nunca. Su boca, pequeña y purpurina, parece un clavel florecido sobre el candor de su dentadura perfecta. El rostro y el cuerpo podrían satisfacer al más exigente de los pintores, o escultores, tanto por tonalidad como por la figura. Su pecho y sus caderas tienen la amplitud justa. La cintura es flexuosa de modo natural, delgada en relación a las caderas y al pecho. Parece una diosa como ha dicho el romano, una diosa esculpida en un mármol levemente rosado. La leve tela cubre las caderas para luego pender por delante formando una masa de pliegues. Todo está estudiado para gustar. Jesús la mira fijamente. Ella, con arrogancia, resiste su mirada mientras ríe y se contorsiona ligeramente por las cosquillas que el romano le está haciendo con un juguete cortado de entre la hierba pasándoselo por la espalda y el pecho, que tiene descubiertos. María, con un gesto estudiado y fingido de enojo, se coloca el velo diciendo «Respeto hacia mi candor», lo cual hace a los cuatro prorumpir en una fragorosa carcajada. Jesús sigue mirándola fijamente. Apenas desvanecido el ruido de las carcajadas, Jesús, como si la aparición de la mujer hubiera reavivado llamas en el discurso que para terminar se adormecía, lo continúa con nueva fuerza, y ya no la mira a ella, sino a los que le estaban escuchando, que parecen sentirse en embarazo y escandalizados por esto que ha sucedido. Jesús continúa. He hablado de fidelidad a la ley, humildad, misericordia, amor, no sólo hacia los hermanos de sangre sino hacia quien por el simple hecho de haber nacido, como vosotros, de hombre, es hermano vuestro. Os he dicho que el perdón es más útil que el rencor, que la compasión es mejor que la intransigencia. Mas ahora os digo que no se debe condenar si no se está exento del pecado por el que se tiende a condenar. No hagáis como los escribas y fariseos, que son severos con todos pero no consigo mismos, que llaman impuro a lo externo, que sólo puede contaminar lo externo, y luego dan cabida a la impureza en su más profundo interior, su corazón. Dios no está con los impuros, porque la impureza corrompe lo que es propiedad de Dios. Dios, las almas, especialmente las de los pequeñuelos, que son los ángeles dispersos por la faz de la tierra. Hay de aquellos que les arrancan las alas con crueldad de fieras demoníacas y abaten a estas flores del cielo para hundirlas en el lodo, haciéndoles así conocer el sabor de la materia. Hay de ellos. Mejor sería que muriesen abrazados por un rayo antes que cometer tal pecado. Hay de vosotros, los ricos, los que os gozáis la vida y nada más, porque precisamente entre vosotros fermenta la mayor impureza, reé, costada sobre el ocio y el dinero. Ahora estáis a hitos. Hasta la garganta os llega el alimento de las concupiscencias, y os estrangula. Un día sentiréis hambre, una hambre espantosa, insaciable, sin posibilidad de ser atenuada, para toda la eternidad. Ahora sois ricos. Cuánto bien podríais hacer con vuestra riqueza. Sin embargo, con ella hacéis un gran daño, a vosotros y a los demás. Un día sin final conoceréis una pobreza atroz. Ahora reís. Os creéis los triunfadores. Sin embargo, vuestras lágrimas llenarán los estanques de la jehena, y no se enjugarán jamás. ¿Dónde anida el adulterio? ¿Dónde, la corrupción de muchachas? ¿Quién tiene dos o tres lechos licenciosos, además del suyo propio como esposo, en los cuales disipa su dinero y el vigor de un cuerpo dado por Dios para que trabaje para su familia y no para debilitarse en repelentes uniones que le rebajan a nivel inferior al de una bestia inmunda? ¿Habéis oído que se dijo? No cometas adulterio. Pues yo os digo que quien mire a una mujer con concupiscencia, o quien vaya a un hombre con deseo, aún sólo con esto, ha cometido ya adulterio en su corazón. Ninguna razón justifica la fornicación. Ninguna. Ni el abandono o repudio del marido, ni la conmiseración hacia la repudiada. Tenéis sólo un alma. No mienta, una vez que se ha unido a otra por pacto de fidelidad. Pues, de ser así, ese hermoso cuerpo a través del cual pecáis irá con vosotros, almas impuras, a las inexaustas llamas. Mutiladlo, antes que matarlo eternamente condenándolo. Vosotros, los ricos, sentinas de vicio llenas de gusanos, sed de nuevo hombres, para que el cielo no sienta repulsa de vosotros. María, que al principio ha estado escuchando con una expresión que era todo un cuadro de seducción e ironía, con risitas de burla de vez en cuando, en llegando el discurso a su final, muestra una cara osca de despecho. Ha comprendido que Jesús le está hablando a ella sin mirarla. Su enfado se hace cada vez más osco y rebelde y a lo último no resiste. Desdeñosa, se arrolla en su velo y, seguida por las miradas escarnecedoras de la muchedumbre y perseguida por la voz de Jesús, se echa a correr hacia abajo por la pendiente, dejando jirones de su vestido en los cardos y en las matas de escaramujo de los lados del sendero. Y va riéndose, rabiosa y con burla. No veo nada más, pero Jesús dice. Seguirás viendo. 12 de agosto de 1944. Todo el colegio apostólico está en torno a Jesús. Están sentados en la hierba, a la sombra de un sotillo, a la orilla de un regato. Todos comen pan y queso, y beben agua del riachuelo, fresca y cristalina. Las sandalias polvorientas dan a entender que han recorrido mucho camino. Los discípulos quizás no pedirían otra cosa sino descansar sobre la hierba alta y fresca. Pero el incansable caminante no es de esta opinión. En cuanto juzga que ha pasado la hora de mayor calor, se pone en pie, sale al camino, mira, se vuelve y dice simplemente. Vamos. A la altura de una bifurcación, o, más exactamente, un cuadribio en efecto, en ese punto se unen cuatro caminos, Jesús toma sin vacilar dirección norte-este. ¿Volvemos a Cafarnaúm? Pregunta Pedro. Jesús responde. No. Únicamente no. Entonces, a Tiberiades insiste Pedro, ¿qué quiere saber? Tampoco. Pero, este camino va hacia el mar de Galilea, y allí está Antibería de Sicafarnaúm. Y también Magdala dice Jesús con una expresión semisería. Para que se aplaque la curiosidad de Pedro. Magdala. Pedro se muestra un poco escandalizado, lo que me ha. He pensar que esta ciudad tiene mala fama. A Magdala, sí, a Magdala. ¿Te consideras demasiado puro para entrar en ella? Pedro, Pedro. Por amor a mí tendrás que entrar, no en una ciudad de placer, sino en verdaderos prostíbulos, Cristo no ha venido para salvar a los salvados, sino para salvar a los perdidos, y tú, tú serás piedra, o cefas, y no Simón, para esto. ¿Tienes miedo a contaminarte? No, no. ¿Ves a este? Indica al jovencísimo Juan. Pues ni siquiera él sufrirá daño, porque no quiere. Como tampoco quieres tú, ni quiere tu hermano ni el hermano de Juan. Ninguno de vosotros, por ahora, quiere. Mientras no se quiere, no se verifica el mal. Pero es necesario no querer fuerte y constantemente. La fuerza y la constancia se consiguen del Padre, orando con sinceridad de propósitos. En el futuro no todos sabréis siempre orar así. ¿Qué estás diciendo, Judas? No te fíes demasiado de ti mismo. Yo, que soy el Cristo, oro constantemente, para tener fuerza contra Satanás. ¿Eres, acaso, tú más que yo? El orgullo es como una grieta, por ella entra Satanás. Vigila y sé humilde, Judas. Mateo, tú que conoces muy bien esta zona, dime, ¿conviene entrar por este camino o hay otro mejor? Según, maestro. Si quieres ir a la Magdala de los pescadores y pobres, este es el camino, por aquí se entra al suburbio popular. Pero no lo creo, pero te lo digo para que la respuesta mía sea amplia. Si quieres ir a donde viven los ricos, hay que dejar este camino dentro de algunos centenares de metros y tomar otro, porque las casas ricas están casi a esta altura y hay que volver para atrás. Volvemos para atrás. Quiero ir a la Magdala de los ricos. ¿Qué has dicho, Judas? Nada, maestro. Es la segunda vez en poco tiempo que me lo preguntas, cuando en realidad no he dicho nada. No con los labios, pero sí que has hablado, murmurando, con tu corazón. Has murmurado con tu huésped. El corazón. Para hablar no es indispensable tener como interlocutora a otra criatura. Muchas palabras nos las decimos a nosotros mismos, pues bien, no se debe cometer murmuración o calumnia ni siquiera con el propio yo. El grupo continúa su camino, ahora en silencio. Lo que antes era una vía de primer orden ahora es una calle de la ciudad, pavimentada con piedras de un palmo cuadrado. Las casas van siendo cada vez más ricas y bonitas, construidas entre huertos exuberantes y jardines floridos. Tengo la impresión de que la Magdala elegante fuera para los palestinos una especie de lugar de placer como ciertas p. Queñas ciudades de nuestros lagos lombardos. Estresa, Gardone, Payanza, Bellagio, etc., etc. Con los palestinos ricos están entremezclados los romanos, que sin duda proceden de otros centros, como Tibería de Socesárea, donde, en torno al gobernador, habrán sido, ciertamente, funcionarios y comerciantes exportadores de los mejores productos de la colonia palestina para Roma. Jesús se interna, seguro, como quien sabe a dónde va. Sigue el lago, a cuya orilla se asoman las casas con sus jardines. En esto, se oye un gran coro de llanto, proveniente del interior de una rica mansión. Son voces de mujeres y niños, y, agudísima, una voz femenina que grita, Hijo. Hijo. Jesús se vuelve y mira a los apóstoles. Judá se adelanta unos pasos. Tú no ordena Jesús. Tú, Mateo. Ve y pregunta. Mateo va y regresa. Una pelea, maestro. Un hombre está muriendo. Es un judío. El que le ha herido se ha escapado. Era un romano. Han llegado enseguida su mujer y su madre y los niños, está muriendo. Vamos. Maestro, maestro, ha ocurrido en casa de una mujer, que no es la esposa. Vamos. La puerta de la casa está abierta. Entran en un largo y ancho vestíbulo que da a un bonito jardín, la casa parece estar dividida por esta especie de pristiro cubierto y muy rico en plantas verdes en macetas y con muchas estatuas y objetos taraceados. Mitad sala, mitad invernáculo. Hay mujeres llorando en una habitación que da al vestíbulo y cuya puerta está abierta de par en par. Jesús entra sin vacilaciones. No pronuncia su saludo habitual. Entre los hombres presentes hay un mercader que debe conocer a Jesús, porque nada más verle dice. El rabí de Nazaret y le saluda respetuosamente. José, ¿qué ha sucedido? Maestro, una puñalada en el corazón, está muriendo. ¿Cuál ha sido la causa? Una mujer entrecana y despeinada se levanta estaba arrodillada junto al moribundo, sujetándole una mano ya inerte y, con ojos de loca, dice a voz en grito. Ella, ella, me lo ha maleado, para él ya no había ni madre ni mujer ni hijos. Al infierno has de ir, diablo. Jesús alza los ojos siguiendo la mano que temblando acusa, y ve en el rincón, contra la pared de color rojo oscuro, a María de Magdala, más procaz que nunca. La mitad del cuerpo vestida, yo diría, de nada, porque de la cintura hacia arriba está semidesnuda, con una especie de redecilla, de malla hexagonal, de unas cositas redondas que parecen pequeñas perlas, de todas formas, estando en penumbra, no veo bien. Jesús baja de nuevo sus ojos. A María le sienta como un bofetón esta indiferencia. Se endereza antes estaba ligeramente agachada y finge una actitud desenvuelta. Mujer dice Jesús a la madre no impreques. Responde. ¿Por qué estaba tu hijo en esta casa? Ya te lo he dicho. Porque ella le había desquiciado. Ella. Silencio. También él entonces siendo adúltero y padre indigno, de estos inocentes pecaba. Merece, por tanto, su castigo. Ni en esta vida ni en la otra hay misericordia para el que no se arrepiente. No obstante, siento piedad de tu dolor y de estos inocentes. Está lejos. ¿Tu casa? A unos cien metros. Levantar a este hombre y llevarle. No es posible, maestro, dice el mercader José. Está para morir. De un momento a otro. Haz lo que digo. Pasan una tabla por debajo del cuerpo del moribundo. El cortejo. Sale lentamente, cruza la calle, entra en un sombreado jardín. Las mujeres siguen llorando rumorosamente. Nada más entrar el cortejo en el jardín, Jesús se vuelve a la madre. ¿Puedes perdonar? Si tú perdonas, Dios perdona. Es necesario hacerse bueno el corazón para obtener gracia. Este hombre ha pecado y pecará más veces. Mejor le sería morir, porque, viviendo, volverá a caer en el pecado y tendrá que, responder además de la ingratitud hacia Dios salvador. Pero, tú y estos inocentes y señala a la esposa y a los niños caeríais en la desesperación. Yo he venido para salvar y no perder. Hombre, yo te lo digo. Vuelve y queda curado. El hombre reprende vida y abre los ojos. Ve a su madre, a sus hijos, a su mujer, e inclínala. Cabeza avergonzado. Hijo, hijo, dice la madre. Hubieras muerto si no te hubiera salvado él. Torna en ti. No delires por una. Jesús interrumpe a la anciana. Mujer, calla. Sé misericordiosa. Como contigo se ha sido. Tu casa ha sido santificada por el milagro, que es siempre prueba de la presencia de Dios. Por este motivo no lo he podido cumplir donde había pecado. Que al menos tú sepas conservarla, aunque este hombre no sepa hacerlo. Cuidadle ahora. Es justo que sufra un poco. Sé buena, mujer. Y tú. Y vosotros, pequeños. Adiós. Jesús ha posado la mano sobre la cabeza de las dos mujeres. Y de los pequeñuelos. Luego sale, pasando por delante de la magdalena, que ha seguido. Al cortejo hasta el otro lado de la calle y se ha quedado apoyada. Contra un árbol. Jesús aminora el paso como aguardando a los discípulos, pero creo que su verdadera intención es la de darle a María. Ocasión de hacer un gesto. Pero ella no lo hace. Los discípulos se unen a Jesús. Pedro no puede contenerse y entre dientes dice a María un epíteto adecuado. Ella, que quiere aparentar. Desenvoltura, rompe a reír con una carcajada de mísera victoria. Pero Jesús ha oído la palabra de Pedro y se vuelve a él severo. Pedro, yo no insulto. No insultes tú. Ruega por los... pecadores, nada. Más. María quiebra el gorjeo de su risa, agacha la cabeza y huye como... una gacela en dirección a su casa. 12 de agosto de 1944. Jesús está hablando a la muchedumbre. Desde encima del ribazo arbolado de un pequeño torrente, está hablando a numerosa gente esparcida por un campo de trigo ya recogido, que presenta el desolador aspecto propio de los rastrojos ahornegados. Declina la tarde. Es la hora del crepúsculo. Pero la luna está subiendo. Es un bonito y claro atardecer de comienzos de verano. Los rebaños vuelven a sus apriscos y el dindón de los cencerros se mezcla con un intenso canto de grillos o cigarras, un intenso grí, grí, grí. Jesús se inspira en las greyes que pasan. Dice. Vuestro padre es como un pastor solícito. ¿Qué hace un pastor bueno? Busca pastos buenos para sus ovejas, en que no haya ni cicuta ni otras plantas venenosas, sino delicados tréboles, poleo aromático, achicorias amargas pero saludables. Busca lugares donde, además del alimento, haya también un riachuelo fresco y puro, y sombra de árboles, y no reinen las áspides por entre la hierba de las glebas. No pone especial preferencia en los pastos más pingües, porque sabe que en ellos es fácil encontrar peligrosas culebras y hierbas nocivas. Elige, más bien, los pastos montanos, donde el rocío limpia y da frescura a la tierna hierba y el sol la limpia de reptiles, donde el aire se mueve y es bueno, no cargado y malsano como el de llanura. El buen pastor observa a cada una de sus ovejas. Si están enfermas, las cuida. Si heridas, las cura. Llama a la que es demasiado glotona y corre el peligro de enfermarse. A la que enfermaría por estar demasiado expuesta a la humedad, o demasiado al sol, le dice que vaya a otro lado. Y, si una está desganada y no come, busca para ella los tallitos acídulos y aromáticos capaces de despertarle el apetito y se los ofrece con su propia mano, hablándole como a persona amiga. Así hace el padre bueno que está en los cielos con sus hijos que viven errantes en la tierra. Su amor es el callado que los reúne, su voz, la guía, sus pastos, su ley, su redil, el cielo. Pero, he aquí que una oveja le deja. ¿Cuánto la amaba? Era joven, pura, cándida, como nube en cielo abrileño. El pastor la miraba con mucho amor, pensando en el mucho bien que podía hacerle y en el mucho amor que de ella podía recibir. Y ella le deja. Es que ha pasado, a lo largo del camino que bordea los pastos, un tentador. No lleva périco austero, sino un indumento de mil colores. No lleva cinturón de piel de donde penden hacha y cuchillo, sino cinturón de oro del que penden cascabeles argentinos, melodiosos cual canto de ruiseñor, y ampollas de esencias embriagadoras. No lleva tampoco bordón, como el pastor bueno, con que reunir y defender a las ovejas, y, si no es suficiente el bordón, las defenderá solícito con el hacha y el cuchillo, y hasta con la vida. No, este tentador que pasa lleva en sus manos un turíbulo brillante de gemas que emana un humo que es hedor y perfume al mismo tiempo, pero que enajena. De la misma forma que los tornasoles de las joyas que falsas. Deslumbran. Pasa cantando mientras deja caer puñados de sal, de una sal que brilla en el camino oscuro. Noventa y nueve ovejas miran, pero permanecen donde están. La oveja número cien, la más joven y estimada, da un salto y desaparece en pos del tentador. El pastor la llama, pero no vuelve. Va más veloz que el viento para tratar de alcanzar al que ha pasado. Para mantenerse durante la carrera, gusta aquella sal. La sal le entra dentro, le produce un extraño delirio que la abraza. Por ello, desea las aguas profundas y verdes de una espesura tenebrosa, donde, siguiendo al tentador, se hunde y penetra, sube y baja y cae, una, dos, tres veces. Y una, dos, tres veces siente alrededor de su cuello el legamoso abrazo de los rectiles. Queriendo beber, bebe aguas contaminadas. Queriendo nutrirse, come hierbas brillantes por las repugnantes babas que las cubren. ¿Qué hace entre tanto el pastor bueno? Deja cerradas en lugar seguro a las noventa y nueve fieles y se pone en camino. No se detiene hasta que no encuentra huellas de la oveja perdida. Dado que ella no vuelve a él, a pesar de que confía al viento sus voces de reclamo, él va a ella. La ve desde lejos, ebria, atrapada entre las roscas de los rectiles, tan ebria que no siente siquiera la nostalgia del rostro que la ama. Antes bien, lo injuria. De nuevo la ve, culpable de haber entrado como ladrona enmorrada ajena, tan culpable que no se atreve ya a mirarle, y, a pesar de todo, el pastor no se cansa, y continúa, la busca, la busca, la sigue, la acosa. Llorando ante las señales que va dejando la oveja perdida, mechones de lana, pedazos de alma, huellas de sangre, delitos diversos, porquerías, pruebas de su lujuria, sigue y la alcanza. Ah, te he encontrado, amada. Te he alcanzado. Cuánto camino he recorrido por ti, para conducirte de nuevo al redil. No agaches la frente humillada. Tu pecado está sepultado en mi corazón. Ninguno lo conocerá, excepto yo, que te amo. Te defenderé de las críticas de los demás, te cubriré con el escudo de mi propia persona contra las piedras de tus acusadores. Ven. ¿Estás herida? Enséñame tus heridas. Las conozco, pero quiero que me las muestres con la confidencia que tenías conmigo cuando eras pura y me mirabas a mí, pastor y Dios tuyo, con mirada inocente, aquí están. Todas tienen un nombre. Qué profundas son. ¿Quién te ha hecho estas heridas tan profundas en el fondo del corazón? Lo sé. El tentador. No lleva ni bordón ni hacha, pero con su mordisco envenenado hiere más a fondo, y después de él hieren también las falsas gemas de su turíbulo, las que te han seducido con sus resplandores y que en realidad eran piedras de azufre infernales, sacadas a la luz para abrasarte el corazón. Mira cuántas heridas, cuántas vedijas arrancadas, cuánta sangre. Cuántas zarzas. Oh, pobre, pequeña alma ilusa. Dime. Si te perdono, ¿me amarás todavía? Dime. Si tiendo a ti mis brazos, ¿vendrás? Dime. ¿Tienes sed del amor bueno? Pues entonces ven y renace. Vuelve a los pastos santos. Llora. Tu llanto con el mío lavarán las huellas de tu pecado. Yo, para nutrirte porque estás consumida por el mal que te ha abrasado, me abro el pecho, me abro las venas, y te digo. Nútrete. Y vive. Ven, te tomaré en mis brazos. Iremos más veloces a los pastos santos y seguros. Olvidarás todo lo sucedido en esta hora desesperada. Tus noventa y nueve hermanas, las buenas, se regocijarán al verte regresar. Sí, porque te digo oveja mía perdida que he venido a buscar desde muy lejos y he encontrado y rescatado que hacen más fiesta los buenos por uno que, habiéndose extraviado, regresa, que no por noventa y nueve justos que jamás se han alejado del redil. Jesús en todo este tiempo no se ha vuelto en ninguna ocasión a mirar al camino que tiene a sus espaldas, a donde ha llegado, en la penumbra nocturna, María de Magdala, todavía elegantísima, pero al menos vestida, y cubierta con un velo oscuro que amalgama rasgos y figura. Y, cuando Jesús llega al punto. Te he encontrado, amada, María introduce bajo el velo sus manos y llora, con un llanto silencioso y continuo. La gente no la ve, porque ella está a este lado del ribazo, que bordea el camino. La ve sólo la luna, ya alta, y el espíritu de Jesús. El cual me dice. El comentario está implícito en la visión. De todas formas, te hablaré más, de esto. Ahora descansa, que ya es hora. Te bendigo, María fiel. 13 de agosto de 1944. Dice Jesús. Desde el mes de enero, desde que te di a ver la cena en casa de Simón el fariseo, tú y quien te guía habéis deseado saber más de María, de Magdala, y cuáles palabras me dirigió. Siete meses después os desvelo estas páginas del pasado, para satisfacción vuestra y para dar una norma a los que deben saberse plegar hacia estas leprosas, del alma, y para brindar a estas infelices que se ahogan en su sepulcro, de vicio una voz que quiere invitarlas a salir de él. Dios es bueno. Con todos es bueno. No mide con medidas humanas. No hace diferencias entre pecado y pecado mortal. El pecado, cualquiera que sea, le entristece. El arrepentimiento le alegra y le dispone a conceder solicito el perdón. La resistencia a la gracia le pone inexorablemente severo, porque la justicia no puede perdonar al impenitente que muere siéndolo a pesar de todas las ayudas que tuvo para convertirse. Pero, causa primera de las conversiones no maduradas, sino en la mitad de los casos al menos en cuatro décimos, es la falta de dedicación de los que están designados para esta misión de convertir un malentendido y falso celo, que no es sino cortina que cubre un real egoísmo y orgullo, en virtud de lo cual se quedan tranquilos en su propio refugio y no descienden al lodo para arrancar de él un corazón. Yo soy puro, digno de respeto. No voy a la porquería ni a donde se me pueda faltar al respeto. Quien se expresa en estos términos, no ha leído la parte del Evangelio donde se dice que el Hijo de Dios, fue a convertir a publicanos y mertrices además de a los justos que, solo estaban en el ámbito de la ley antigua. No piensa que el orgullo, es impureza de mente y que la anticaridad es impureza del corazón. ¿Que sufrirás humillación? Yo la sufrí primero y más que tú, y, era el Hijo de Dios. ¿Que tendrás que arrastrar tus vestiduras por la inmundicia? Y no toqué yo, acaso, con mis manos, esta inmundicia, para ponerla en pie y decirle, anda por este nuevo camino. ¿No recordáis lo que dije a vuestros primeros predecesores? En cualquier ciudad o pueblo en que entréis informaos acerca de quien hay merecedor de vuestra presencia, y quedaos en su casa. Esto lo dije para evitar la murmuración del mundo, del mundo que con demasiada facilidad ve el mal en todas las cosas. Pero añadí. Cuando entréis en las casas casas dije, no casas saludarlas diciendo. Paz a esta casa. Si la casa es digna de recibirla, la paz descenderá sobre ella. Si no, volverá a vosotros. Esto lo dije para enseñaros que, a falta de prueba segura de impenitencia, debéis tener para con todos un mismo corazón. Y completé la enseñanza diciendo. Y si alguno no os recibe y no escucha vuestras palabras, al salir de esas casas o ciudades, sacudid el polvo que se os haya quedado pegado a las suelas. Y la fornicación, para los buenos, para aquellos a quienes la bondad constantemente amada hace semejantes a un cubo de cristal liso, no es sino polvo que basta sacudirle o soplar para que vuele sin dejar lesión. Sed verdaderamente buenos. Formad un bloque único con la bondad eterna en el centro, y ningún género de corrupción podrá subir a mancharos más arriba de las suelas que apoyan en la tierra. Tan alta está el alma. El alma del bueno y del que forma por entero una cosa con Dios. El alma está en el cielo. Allí no llega ni el polvo ni el fango, ni siquiera si lo lanzan con odio contra el espíritu del apóstol. Puede afectar a vuestra carne, es decir, hergiros material y moralmente, persiguiéndolos, porque el mal odia al bien, u ofendiéndoos. ¿Y qué? ¿No me ofendieron a mí? ¿No fui herido? ¿Pero, aquellos golpes y aquellas palabras indecentes incidieron en mi espíritu? ¿Lo turbaron? No. Resbalaron sin penetrar, como esputó en un espejo o piedra lanzada contra la jugosa pulpa de un fruto. O penetraron sólo superficialmente, sin herir el germen de la semilla que estaba encerrado en el hueso. Es más, favoreciendo su germinación, porque es más fácil surgir de una masa hendida que no de una íntegra. Muriendo, el trigo germina y el apóstol produce. Muriendo a veces materialmente. Casi muriendo, a diario, en sentido metafórico, porque el yo humano resulta sólo fragmentado. Pues bien, no es muerte, sino vida. Triunfa el espíritu sobre la muerte de la humanidad. Había venido a mí por simple capricho de la mujer ociosa que no sabe cómo llenar sus horas de ocio. Pues bien, en sus oídos embotados de falsas lisonjas de quien con himnos a la carnalidad la mecía para tenerla esclavizada sonó la voz límpida y severa de la verdad, de la verdad que no tiene miedo a burlas e incomprensiones y expresa sus palabras mirando a Dios. Y, cual coro de campanas tocando a fiesta, fundieronse en la palabra las voces habituadas a cantar en el cielo, en el azul libre del aire, propagándose por vallas y colinas, llanuras y lagos, para recordar las glorias y delicias del Señor. ¿Recordáis el doble festivo que en los tiempos de paz tanto alegraba el día dedicado al Señor? La campana mayor daba, con el badajo sonoro, el primer toque en nombre de la ley divina. Decía. Hablo en nombre de Dios, Juez y Rey. Y luego las campanas menores, con sus arpegios. Que es bueno, misericordioso y paciente. Para terminar luego la campana más argentina, con voz de ángel, diciendo. Y su caridad mueve al perdón y a la compasión, para enseñarnos que el perdón es más útil que el rencor, y la compasión más que la implacabilidad. Venida aquel que perdona, tenedce en él, que es compasivo. También yo, tras haber recordado la ley, pisoteada por la pecado. Ra, he hecho cantar la esperanza del perdón. Como sérica cinta de verde y azul, la he agitado entre las tonalidades negras para que ahí introdujera sus consoladoras palabras. Oh, el perdón. Es rocío para la quemazón que siente la persona culpable. El rocío no es como el granizo, que asaetea, golpea, rebota y se aleja, sin penetrar, y destruye la flor. El rocío desciende tan levemente, que ni la más delicada flor lo siente posarse sobre sus pétalos de seda. Pero luego ésta bebe su frescor y se sacia. El rocío se posa junto a las raíces, encima de la gleba abrasada, y penetra aún más, es una humedad de lágrimas, llanto de las estrellas, amoroso llanto de madres criando a sus hijos que tienen sed, y que desciende sobre ellos junto con la dulce y fecunda leche. Oh, los misterios de los elementos que actúan incluso cuando el hombre descansa o peca. El perdón es como este rocío. Aporta no sólo limpieza, sino también sabias vitales, extraídas no de los elementos sino de las moradas divinas. Luego, tras la promesa de perdón, he aquí que habla la sabiduría y dice lo que es lícito y lo que no lo es, y conmina y remueve, no por severidad sino por materna diligencia de salvar. ¿Cuántas veces vuestro sílex se hace aún más impenetrable y cortante para con la caridad que se inclina hacia vosotros? ¿Cuántas veces huís mientras ella os habla? ¿Cuántas, os burláis de ella? ¿Cuántas, la odiáis? Si la caridad usara con vosotros los modos que vosotros usáis con ella, ¿qué sería de vuestras almas? Sin embargo, ya veis que la caridad es la incansable caminante que va en busca de vosotros. Quiere llegarse a vosotros, aunque os guarezcáis en asquerosas guáridas. ¿Por qué quise ir a aquella casa? ¿Por qué no obré en ella el milagro? Para enseñar a los apóstoles a comportarse desafiando prejuicios y críticas cuando se trata de cumplir un deber tan alto y que está lejos de estas casuchas del mundo. ¿Por qué le dije a Judas aquellas palabras? Los apóstoles eran muy humanos. Todos los cristianos son muy humanos, incluso los santos de la tierra, aunque en grado menor. Algo de humano persiste incluso en los perfectos. Mas los apóstoles no eran todavía perfectos. Lo humano estaba filtrado en sus pensamientos. Yo los elevaba. Pero el peso de su humanidad les hacía descender de nuevo. Para que cada vez bajaran menos, tenía que meter en el camino de su vida cosas que sirvieran para detener su descenso, de manera que se parasen en estas meditando y descansando, para luego subir más arriba del límite anterior. Tenían que ser cosas de un tenor adecuado para convencerlos de que yo era un dios. Por tanto, penetración de almas, victorias sobre los elementos, milagros, transfiguración, resurrección y ubicuidad. Estuve contemporáneamente en el camino de Emmaus y en el cenáculo. Las horas de las dos presencias, cotejadas por los apóstoles y los discípulos, fue una de las razones que más los estremeció. Los arrancó de sus lazos y los lanzó al camino de Cristo. Más que por Judas miembro que incubaba ya en sí la muerte hablé para los otros once. El hecho de ser dios tenía necesariamente que hacérselo lucir ante sus ojos, no por orgullo sino por necesidad suya de formación. Era dios y maestro. Aquellas palabras lo manifiestan de mí. Reveló una facultad extrahumana y enseñó una perfección. No tener conversaciones malas ni siquiera con nuestro interior. ¿Por qué Dios ve, y debe ver puro el interior para poder descender a él y morar en él? ¿Por qué no obré el milagro en aquella casa? Para que todos entendieran que la presencia de Dios exige un ambiente puro. Por respeto a su excelsa majestad. Para hablar no con palabras pronunciadas con la boca, sino con una palabra aún más profunda al espíritu de la pecadora y decirle. ¿Lo ves, desdichada? Estás tan sucia, que todo lo que te rodea se vuelve sucio. Tan sucio, que en torno a ti Dios no puede actuar. Tú más sucia que éste. En efecto, repites la culpa de Eva y ofreces el fruto a Adán, tentándole y alejándole del deber. Eres ministra de Satanás. Pero, ¿por qué no quise que la llamara Satanás la angustiada madre? Porque ninguna razón justifica el insulto ni el odio. Lo primero que se necesita para tener a Dios con nosotros, la primera condición, es no tener rencor y saber perdonar. Lo segundo que se necesita es saber reconocer la propia culpabilidad, o de quien es nuestro. No ver sólo las culpas de los demás. La tercera cosa necesaria es saber conservarnos, por justicia hacia el Eterno, agradecidos y fieles después de haber recibido una gracia. Quienes, tras haber recibido una gracia, son peores que los perros y no se acuerdan de su benefactor mientras que el animal si se acuerda son unos desdichados. No dije ni una palabra a la Magdalena. La miré un instante como si se tratase de una estatua. Luego la dejé. Volví a los vivos que quería salvar. A ella, materia muerta como un mármol esculpido y más aún, la circundé de indiferencia aparente. En realidad, no dije una palabra, no hice nada, que no tuviera como principal objetivo esa pobre alma suya que quería redimir. La última. Palabra. Yo no insulto, no insultes tú. Limítate a orar por los pecadores, como guirnalda de flores que se completa, se fundió con la primera, la que dije en el monte. El perdón es más útil que el rencor. Ser compasivos, más que ser implacables. Las dos frases envolvieron a la pobre infeliz en un círculo aterciopelado, fresco, perfumado de bondad, y ley. Hicieron sentir cuán distinto de la feroz esclavitud de Satanás es el amoroso servicio a Dios, y lo suave que es el perfume celeste respecto, al hedor de la culpa, y cuánto sosiega sentirse uno amado santamente, respecto a ser poseído satánicamente. Observad cómo el deseo del Señor es comedido. No exige conversiones fulminantes. No pretende de un corazón lo absoluto. Sabe esperar. Sabe conformarse. Se conformó con lo que le pudo dar la turbada madre, mientras esperaba a que la extraviada encontrara de nuevo el camino, la loca la razón. No le pregunté sino, ¿eres capaz de perdonar? ¿Cuántas otras cosas habría podido pedirle para hacerla digna del milagro, si hubiera juzgado con patrón humano? Mas yo mido divinamente vuestras fuerzas. Para aquella pobre madre exasperada, ya era mucho el que fuera capaz de perdonar. En aquella hora sólo le pedí eso. Después, cuando le restituí a su hijo, le dije. Sé santa y santifica tu casa. Pero, en medio del espasmo estremecedor, no le pedí sino el perdón para la culpable. No se debe exigir todo de quien poco antes ha estado en la nada de las tinieblas. Aquella madre luego iba a salir a la luz total, y con ella la esposa y los hijos. Pero, en ese momento, lo que hacía falta era portar a sus ojos ciegos de llanto el primer crepúsculo de la luz. El perdón, alba del día de Dios. De los presente, uno sólo no cuento a Judas, me refiero a los de. La ciudad que estaban presentes en ese lugar, no me refiero a mis. Discípulos no iba a alcanzar la luz. Estas derrotas van unidas a. Las victorias del apostolado. Siempre hay alguno por quien el apóstol se esfuerza en vano. Pero no se debe perder el vigor por estas derrotas. El apóstol no debe pretender conseguir todo. Contra él se alzan fuerzas adversas de muchos nombres, las cuales, como tentáculos de pulpos gigantes, atrapan otra vez la misma víctima que el apóstol les había arrebatado. De todas formas, el mérito del apóstol permanece. Pobre apóstol el que dice, no voy a ese lugar porque sé que no, voy a poder convertir. Es un apóstol de muy escaso valor. Es necesario, ir a ese lugar, aunque se vaya a salvar sólo uno de mil. Su jornada, apostólica será fructuosa tanto por ese uno como por mil, porque, él ha hecho todo lo que podía hacer, y Dios premia eso. Pero, además, se debe pensar que puede intervenir Dios en los casos en que el apóstol no puede convertir porque la persona esté demasiado en las zarpas de Satanás y las fuerzas del apóstol sean inferiores a las que se necesitan. Y si es así, ¿quién superior a Dios? Otra cosa que el apóstol debe necesariamente practicar es el amor. Amor visible, no sólo el secreto amor del corazón de los hermanos. Sería suficiente para los hermanos buenos. Pero el apóstol es un obrero de Dios y no debe limitarse a orar, debe actuar. Actúe con amor, con amor grande. El rigor paraliza el trabajo del apóstol y el movimiento de las almas hacia la luz. No rigor, sino amor. El amor es ese indumento de amianto que le hace a uno inalterable frente al amor de dura de las llamaradas de las malas pasiones. El amor es saturación de esencias que os preservan de que la podredumbre humano-satánica pueda entrar en vosotros. Para conquistar a un alma es necesario saber amar. Para conquistar a un alma es necesario conducirla a que ame, a que ame el bien y repudie sus pobres amores pecaminosos. Yo quería el alma de María. Igual que para ti, pequeño Juan, no me limité a hablar desde mi cátedra de maestro. Bajé a buscarla en los caminos del pecado. La seguí, la perseguí con mi amor. Oh, dulce perseguir. Yo pureza entré donde estaba ella impureza. No temí el escándalo ni en mí ni en los demás. El escándalo en mí no podía entrar, porque yo era la misericordia, y ésta llora por las culpas pero no se escandaliza de ellas. Desventurado aquel pastor que se escandalice y, tras esta barrera, se atrinchere para abandonar a un alma. No sabéis que las almas resurgen más fácilmente que los cuerpos y que la palabra piadosa y amorosa que dice. Hermana, por tu bien, álzate. ¿Obra a menudo el milagro? Tampoco temía el escándalo en los demás. Ante la mirada de Dios lo que hacía estaba justificado. La mirada de los buenos lo comprendía. La mirada maligna, donde fermenta la malicia, que emana de entrañas corrompidas, no tiene valor. Encuentra culpas hasta en Dios. Solo ve la perfección dentro de sí. Por eso no hacía caso de ella. Las tres fases de la salvación de un alma son. Ser integérrimos para poder hablar sin temor a que nos hagan callarnos. Hablar a toda una multitud, de forma que nuestra apostólica palabra, dirigida a las turbas que se aglomeran en torno a la mística barca, vaya, en círculos de ola, cada vez más lejos, hasta la orilla cenagosa donde están echados los que viven inertes sobre el barro sin preocuparse de conocer la verdad. Este es el primer trabajo para romper la costra del duro terruño y prepararlo para la semilla. Es el trabajo más severo, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe, porque la palabra debe, cual penetrante reja de arado, herir para abrir. En verdad os digo que el corazón del apóstol bueno se hiere y sangra por el dolor que le supone tener que herir para abrir. Mas también este dolor es fecundo. Con la sangre y el llanto del apóstol se hace fértil el terruño agreste. Segunda cualidad. Trabajar incluso donde otro, menos conquistado por su misión, huiría. Quebrantarse en el esfuerzo de arrancarci. Zaña, Esteba y espinas, para poner al desnudo el terreno arado y que resplandezca sobre él, como sol, el poder de Dios y su bondad. Al mismo tiempo, con maneras de juez y de médico, ser severo y, no obstante, compasivo. Firme en un periodo de espera para dar tiempo a las almas de superar la crisis, meditar y decidir. Tercer punto. En el momento en que el alma que en el silencio se ha arrepentido, llorando y pensando en sus errores, se atreve a venir. Tímidamente, con miedo a ser rechazada, hacia el apóstol, el apóstol. Ha de tener un corazón más grande que el mar, más dulce que un corazón de madre, más enamorado que un corazón de esposo, y ha de abrirlo de par en par para que broten de él o las de ternura. Si tenéis a Dios en vosotros, Dios que es caridad, encontraréis fácilmente las palabras de caridad para las almas. Dios hablará en vosotros y por vosotros, y el amor llegará, cual miel que rezuma de un panal, para alivio de los labios ardientes y nauseados. Cual bálsamo que fluye de una ampolla, para medicina de los espíritus heridos. Doctores de las almas, haced que los pecadores os amen, haced que gusten el sabor de la caridad celeste y lo ansíen tanto que no busquen ya ningún otro alimento, haced que sientan en vuestra dulzura un alivio tan grande que lo busquen para todas sus heridas. Es necesario que vuestra caridad aleje de ellos todo temor, porque, como dice la epístola que has leído hoy, el temor supone el castigo, el que teme no es perfecto en la caridad. Pero tampoco es perfecto en la caridad el que produce el temor. No digáis. ¿Qué has hecho? No digáis. Vete. No digáis. Tú no puedes degustar el amor bueno. Antes al contrario, decid, decide en mi nombre. Ama y yo te perdono. Decid. Ven, Jesús te abre los brazos. Decid. Gusta este pan angélico y esta palabra y olvida la pez de infierno y las burlas de Satanás. Haceos a cémilas para llevar las debilidades de los demás. El apóstol debe llevar las suyas y las de los demás, junto con sus cruces y las de los demás. Y, mientras venís a mí, cargados con estas ovejas heridas, tranquilizada a estas ovejas errantes, decid. Todo está olvidado en este momento. Decid. No tengas miedo del Salvador, que ha venido del cielo por ti, exactamente por ti. Yo solo soy el puente para llevarte a él, que te está esperando, al otro lado del arroyo de la absolución penitencial, para conducirte a sus pastos santos, cuyos comienzos están aquí, en la tierra, pero que luego prosiguen, con belleza eterna que alimenta y embeleza, en los cielos. Este es el comentario. A vosotras, ovejas fieles al pastor bueno, poco os toca. Pero sí, para ti, pequeña esposa, significará un aumento de confianza, para el Padre será aún más luz en su luz de juez, y para muchos actuará, no como un aguijón para ir al bien, sino como el rocío de que he hablado, que penetra y nutre y da nuevo vigor a las flores gláceas. Levantad la cabeza. El cielo está arriba. Ve en paz, María. El Señor está contigo. 14 de agosto de 1944. Comprendo inmediatamente que la figura de la Magdalena ocupa todavía el lugar central, porque lo primero que veo es a ella, vestida con una sencilla túnica de un rosa lila semejante a la flor de la malva. Ningún adorno precioso, los cabellos simplemente recogidos en trenza sobre la nuca. Parece más joven que cuando era una obra maestra de tocador. No tiene ya los ojos altaneros de cuando era la pecadora, ni la mirada humillada de cuando escuchaba la parábola de la oveja, ni avergonzada y brillante de llanto de cuando estaba en la sala del fariseo, ahora tiene una mirada serena, límpida otra vez como la de un niño, y una sonrisa pacífica resplandece en sus ojos. Está apoyada en un árbol, cerca del linde de la propiedad de Betanía, y mira hacia la calle. Espera. Luego lanza un grito de alegría. Se vuelve hacia la casa y grita fuerte, para ser oída, grita con su espléndida voz pastosa y pasional, inconfundible. Está llegando. Marta, era como nos habían dicho. El rabí está aquí. Y corre a abrir la pesada cancilla. No les da a los domésticos el tiempo de hacerlo y sale a la calle con los brazos abiertos, como hace un niño hacia su mamá, y con un grito de amorosa alegría. Rabuninio. Yo escribo Rabuní porque veo que el Evangelio dice eso. Pero todas las veces que he oído a la Magdalena llamarle me ha parecido como si dijera Rabuní, con la M y no con la N, y se postra a los pies de Jesús y se los besa entre el polvo de la calle. Paz a ti, María. Vengo a descansar bajo tu techo. Maestro mío. Repite María levantando la cara con una expresión de reverencia y de amor que dice muchas cosas, es gratitud, bendición, alegría, invitación a entrar y júbilo por el hecho de que entre. Jesús le ha puesto la mano sobre la cabeza y parece como si la absolviera una vez más. María se levanta y, al lado de Jesús, vuelve a entrar en el recinto de la propiedad. Entretanto han acudido ya los domésticos y Marta. Estos, con ánforas y copas. Marta solo con su amor, pero es mucho. Los apóstoles, sudorosos, beben las frescas bebidas que los criados vierten. Hubieran querido ofrecerse lo primero a Jesús, pero Marta se les ha adelantado. Ha tomado una copa llena de leche y se la ha ofrecido a Jesús. Debe saber que le gusta mucho. Una vez que los discípulos han apagado su sed, Jesús les dice. Ida a advertir a los fieles. Por la noche hablaré para ellos. Los apóstoles, dejado apenas el jardín, se diseminan en distintas direcciones. Jesús se adentra en él entre Marta y María. Ven, maestro, dice Marta. Mientras llega a Lázaro, descansa y repon fuerzas. Están poniendo pie en una fresca habitación que da al pórtico humbroso, cuando regresa María, que se había alejado a paso rápido. Vuelve con un ánfora de agua, seguida por uno de los domésticos, que trae un ajo faina. Pero es María la que quiere lavar los pies a Jesús. Desata sus sandalias polvorientas y se las da al criado para que las traiga limpias, junto con el manto, también se lo ha dado para que le sacuda el abundante polvo. Luego sumerge los pies en el agua, que está un poco rosada por algún aroma que contiene, los seca, los besa. Luego cambia el agua y ofrece agua limpia a Jesús para las manos. Y, mientras espera a que el criado vuelva con las sandalias, acoclada a los pies de Jesús, se los acaricia, y, antes de meterle las sandalias, se los besa una vez más diciendo. Santos pies que tanto habéis andado para buscarme. Marta, con un amor más práctico, va a lo humanamente positivo. Pregunta. Maestro, además de tus discípulos, ¿quién va a venir? Y Jesús. No lo sé con exactitud todavía. Pero puedes preparar para otros cinco además de los apóstoles. Marta se marcha. Jesús sale al fresco del jardín umbroso. Lleva simplemente su túnica azul marina. El manto, cuidadosamente plegado por María, queda encima de un arquibanco de la habitación. María sale al lado de Jesús. Caminan por paseos bien cuidados, entre parterres floridos, hasta el estanque de los peces, que parece un espejo caído entre el verde. Solo el zigzagueo argenteo de algún pez y la menudísima lluvia del finísimo surtidor alto y central rompe apenas, acá o allá, el agua límpida. Junto al amplio estanque, que parece un pequeño lago, hay unos lugares para sentarse. De él salen pequeños canales de riego. Más exactamente, creo que uno es el que alimenta el estanque y los otros, más pequeños, son los de desagüe y se utilizan para el riego. Jesús se sienta en un asiento que está colocado justo contra el borde del estanque. María se sienta a los pies de Jesús, en la hierba verde y bien cuidada. En un primer momento no hablan. Jesús, visiblemente, goza del silencio y del descanso en el fresco del jardín. María se deleita en mirarle. Jesús juega con el agua cristalina del estanque. Sumerge en ella sus dedos, la peina separándola en pequeñas estelas, y luego deja. Que toda la mano se sumerja en ese frescor puro. ¡Qué bonita es esta! Agua límpida. Dice. Y María. ¿Tanto te gusta, maestro? Sí, María. Porque es cristalina. Mira, no tiene ni un vestigio de... Barro. Hay agua, pero es tan pura que parece que no hay nada, casi. Como si no fuera un elemento, sino espíritu. Podemos leer en el fondo. Las palabras que se dicen los pececillos. Como se lee en el fondo de las almas puras. ¿No es verdad, maestro? Y María suspira con una celada nostalgia. Jesús oye el suspiro cortado, lee la nostalgia celada con una sonrisa, y médica inmediatamente la pena de María. ¿Dónde tenemos las almas puras, María? Es más fácil que un... Monte ande que no que una criatura sepa mantenerse pura con las... Tres purezas. Demasiadas cosas se mueven y fermentan en torno a... Un adulto. Y no siempre se puede impedir que entren dentro. Solo... Los niños tienen el alma angélica, preservada por su inocencia de las... Cogniciones que pueden transformarse en fango. Por esto los amo... Tanto... Veo en ellos un reflejo de la pureza infinita. Son los únicos que... Llevan consigo este recuerdo de los cielos. Mi madre es la mujer de alma de niño. Más aún, es la mujer de... Alma de ángel. ¿Cuál era Eva cuando salió de las manos del padre? ¿Te imaginas, María, que sería la primera azucena florecida en el... Jardín terrenal? También son muy bonitas estas que hacen de guía a... Esta agua. Pero la primera que salió de las manos del creador. Ah. ¿Era flor o diamante? ¿Eran pétalos o láminas de plata purísima? Pues bien, mi madre es más pura que esa primera azucena que perfumó el viento. Y su perfume de virgen intacta llena cielo y tierra, y tras él irán los buenos por los siglos de los siglos. El paraíso es luz, perfume y armonía. Pero si en él no se deleitará el padre en contemplar a la toda hermosa que hace de la tierra un paraíso, y si el paraíso no tuviere en el futuro la azucena viva en cuyo seno están los tres pistilos de fuego de la divina Trinidad, quedarían disminuidos en la mitad la luz, el perfume y la armonía, la alegría del paraíso. La pureza de la madre será la gema del paraíso. Mas el paraíso es inconmensurable. ¿Qué diríais de un rey que... ¿Tuviera sólo una gema en su tesoro? ¿Aunque fuera la gema por excelencia? ¿Cuando yo abra las puertas del reino de los cielos? No suspires, María. Para esto he venido muchas almas de justos y de niños entrarán, estela de candor, detrás de la púrpura del Redentor. Pero serán todavía pocas gemas para poblar los cielos, pocos para formar los ciudadanos de la Jerusalén eterna. Y después, cuando los hombres conozcan la doctrina de verdad y santificación, cuando mi muerte haya dado de nuevo la gracia a los hombres, ¿cómo podrían los adultos conquistar los cielos, si la pobre vida humana es continuo lodo que contamina? ¿Será entonces sólo de los niños el paraíso? No. No. Es necesario saber hacerse niños, pero el reino se abre también para los adultos. Como niños. Esta es la pureza. ¿Ves esta agua? Parece muy limpia. Pero, observa. Basta con que yo, con un junco, remueva el fondo, para que se vuelva turbia. Afloran detritos y lodo. Su cristal se pone amarillento y ninguno bebería de ella. Pero si quito el junco, vuelve la paz, y el agua, poco a poco, vuelve a ser cristalina y bonita. El junco. El pecado. Así sucede con las almas. El arrepentimiento, créeme, es lo que depura. Llega improvisamente Marta, apurada. ¿Estás todavía aquí, María? Y yo agobiada. Pasa el tiempo. Los invitados vendrán pronto y hay muchas cosas que hacer. Las criadas están con el pan, los domésticos desollando y cociendo las carnes, yo estoy con la vajilla, las mesas y las bebidas. Pero todavía hay que coger la fruta y preparar el agua de menta y miel. María medio escucha las quejas de su hermana. Con una sonrisa dichosa sigue mirando a Jesús, sin cambiar de posición. Marta invoca la ayuda de Jesús. Maestro, mira cómo sudo. Te. Parece justo que trajine yo sola. Dile que me ayude. Marta está verdaderamente inquieta. Jesús la mira con una sonrisa mitad dulce mitad un poco irónica, mejor. Un poco de broma. Marta se inquieta un poco más. Lo digo de verdad, maestro. Mira cómo está ociosa mientras yo trabajo. Y está aquí y ve. Jesús se pone más serio. No es ocio, Marta. Es amor. El ocio era antes. Y tú lloraste mucho por aquel ocio indigno. Tu llanto puso más alas a mi marcha para salvarla para mí y devolverla a tu honesto afecto. ¿Vas a querer impedirle amar a su salvador? Preferirías, entonces, verla lejos de aquí para no verte trabajar, pero lejos también de mí. Marta, Marta. ¿Tendré que decirte, entonces, que esta, Jesús le pone una mano en la cabeza, venida de tan lejos, te ha superado en el amor? ¿Debo decirte, entonces, que esta, que no conocía ni una palabra de bien, es ahora adopta en la ciencia del amor? Déjala en su paz. Ha estado muy enferma. Ahora es una convalesciente que se cura bebiendo las bebidas que la fortalecen. Ha vivido muy atormentada. Ahora que se ha liberado de la pesadilla, mira alrededor de sí y hacia dentro de sí, y se descubre nueva y descubre un mundo nuevo. Déjala que se refuerce con ello. Con esta novedad suya debe olvidar el pasado y conquistarse la eternidad, que no será conquistada únicamente con el trabajo, sino también con la adoración. El que dé un pan a un apóstolo o a un profeta recibirá recompensa. Sí. Pero doble recompensa recibirá el que, por amarme, se olvide incluso de comer, porque más grande que la carne habrá tenido el espíritu, que habrá oído voces más fuertes que las de las necesidades incluso lícitas humanas. Tú te preocupas de demasiadas cosas, Marta. Ella, de una sola. Pero es la que es suficiente para su espíritu y, sobre todo, para su señor y el tuyo. Deja pasar las cosas inútiles. Imita a tu hermana. María ha escogido la parte mejor, la que no le será arrebatada jamás. Cuando todas las virtudes queden atrás, al no serles ya necesarias a los ciudadanos del reino, quedará sólo la caridad. La caridad permanecerá siempre. Ella sola. Soberana. Ella, María, ha escogido la caridad, la ha tomado por escudo y bordón, y con ella, como impulsada por alas de ángel, vendrá a mi cielo. Marta agacha su cara avergonzada y se marcha. Mi hermana te quiere mucho y se preocupa por darte honor, dice María para disculparla. Lo sé. Y será recompensada por ello. Pero necesita ser depurada de su modo de pensar humano, como se ha limpiado esta agua. Mira cómo se ha aclarado otra vez mientras hablábamos. Marta se depurará por las palabras que le he dicho. Tú, tú por la sinceridad de tu arrepentimiento. No. Por tu perdón, maestro. No bastaba mi arrepentimiento para lavar mi gran pecado. Bastaba y bastará a las hermanas tuyas que te imiten. A todos los pobres enfermos del espíritu. El arrepentimiento sincero es filtro que depura. Y el amor es substancia que preserva de todo nuevo emponzoñamiento. Por eso aquellos a quienes la vida hace adultos y pecadores podrán volver a ser inocentes como niños y entrar como ellos en mi reino. Vamos ahora a la casa. Que Marta no esté demasiado en su dolor. Vamos a llevarle nuestra sonrisa de amigo y hermana. Dice Jesús. No hace falta hacer un comentario. La parábola del agua es comentario de la operación del arrepentimiento en los corazones. Así tienes completo el ciclo de la magdalena. De la muerte a la vida. Es la más grande de las resucitadas de mi evangelio. Resucitó de siete muertes. Nació de nuevo. Ya has visto cómo, cuál planta que da flores, ha alzado del lodo el tallo de su nueva flor, cada vez más alto. Y luego la has visto florecer para mí, esparcir fragancia para mí, morir para mí. La has visto pecadora, luego mujer sedienta que se acercaba a la fuente, luego arrepentida, luego perdonada, luego amante, luego piadosa ante el cuerpo despojado de vida que es su señor, luego sirviendo a mi madre, amada por ser madre mía. En fin, penitente ante el umbral de su paraíso. Almas que teméis, aprended a no tener miedo de mí leyéndola. Vida de María de Magdala. Almas que amáis, aprended de ella a amar con seráfico ardor. Almas que habéis cometido errores, aprended de ella la ciencia que prepara para el cielo. Os bendigo a todos para ayudaros a subir. Ve en paz. Fin del Evangelio de la Misericordia, extraído del libro. El Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta.